¡Holi! Hoy os traigo un vídeo en colaboración con Maybelline porque han sacado un producto nuevo que yo además no he probado nunca un producto similar, entonces me preguntaron si quería probarlo y enseñároslo y tal y he aceptado así como a ciegas porque de verdad que yo no había visto nunca ningún producto así, o sea, sé que existen y tal pero nunca lo he tenido al alcance de mis manos. Es un tinte de cejas semi permanente, ¿vale? Ya sabéis que yo todo lo que tenga que ver con las cejas es que no puedo, no me puedo resistir. A ver, ellos también me han enviado tres tonos, uno clarito como para rubias, uno medio para castañas y uno para morenas, ¿vale? Yo lo que voy a hacer ahora es swatchear los tres, lo primero, para saber cuál me voy a dar yo porque para empezar no tengo ni idea de cuál me voy a dar yo. Por lo que he estado leyendo en la información que me han enviado, así a simple vista parecen todos muy oscuros antes de... bueno, viene en una caja, así, ¿vale? Y dentro de la caja lo que viene es el producto, tiene esta pinta y vienen instrucciones en la parte de atrás. Yo me las he leído en la información que me han mandado, ¿vale? Es un producto que como veis es así, el formato es tipo gloss y si no me equivoco el producto también... yes. ¿Cuál he cogido? El oscuro. Sí, vale, pues voy a swatchearlos lo primero, como os digo, para ver cuál me voy a dar yo. Ellos te dicen en la información que me han enviado que así a simple vista aparecen los tres súper oscuros. A ver, ¿veis ahí, verdad? Que al aplicarlos, ahora efectivamente veis, es oscurísimo, pero que luego al retirarlo queda más clarito, ¿vale? Yo... esto es súper... a ver, os cuento. Esto es una cosa que tú aplicas, dejas que se seque y luego retiras, como las mascarillas estas que nos damos que te las dejas puestas y luego cuando se secan te la quitas y sale como todo entero. Entonces, por experiencia con ese tipo de mascarillas, os diré que cuanta más cantidad aplicas, mucho más fácil se retira después. Así que yo lo que voy a hacer es dar una capa súper gruesa. ¡Ey! ¡Adiós! Ese es el oscuro y este es el medio. Lo que decían, que no se ve mucha diferencia así entre ellos. Y este es el claro. Como veis, el claro sí que se nota un poquito de diferencia. Simplemente al darlo ya es bastante más claro. Vale, ahí tenéis los swatches hechos. Como veis, lo que os digo, no se ve mucha diferencia en el swatch, ¿vale? Ahora cuando lo quite, que yo creo que ya lo puedo quitar, veremos si se ve más diferencia o no. A ver, que me aclare yo. Este es el clarito, este es el medio. Ahí lo veis. Y este es el oscuro. ¡Ojo! Se quita súper bien, ¿eh? Ahí se ha quedado un poquillo, pero se quita, como veis, de una sola tira. Y como veis, tampoco hay una diferencia abismal. O sea, no os preocupéis porque ni el muy oscuro va a quedar ahí como súper exagerado, ¿vale? Yo creo que me voy a dar el oscuro, de hecho. Me he rajado. Voy a usar el medio porque creo que con el pelo tal y como lo tengo ahora me va a quedar mejor. Y lo veo bastante oscurito también. Ya sabéis que a mí es que me gustan las cejas oscuras, ¿vale? Ahí lo primero, limpiar la ceja. Yo voy a utilizar agua micelar para limpiarme la ceja lo primero, ¿vale? Con un bastoncillo lo que voy a hacer es dejar pues eso, la zona súper limpita. Y voy a coger el tono en medio. Y ahora para aplicarlo no os volváis locos que no tiene por qué quedar perfecto, ¿vale? Mira, lo primero que voy a hacer es peinar la ceja. Yo creo que esto no lo ponía en ningún lado, pero no sé, creo que va a quedar mejor si la peinamos antes. Y ahora no os volváis locos porque quede... ¿He cogido el medio? Sí. Perfecto porque podemos limpiar la zona con agua micelar después de aplicar el producto, ¿vale? ¡Uaaaaaah! Me parece divertidísimo esto. No había hecho algo así en mi vida. Ni de manera profesional ni en casa, quiero decir, pero esto de hacerlo así me parece súper molo. Tiñe la piel y tiñe el pelo. Entonces si tenéis pues como yo la ceja un poco más calvita en algunas zonas, no os preocupéis porque se supone que tiñe la piel, ¿vale? ¿Veis? Ahí a mí no me ha quedado perfecto. Entonces ahora lo que voy a hacer es coger agua micelar en un bastoncillo. Yo voy a utilizar uno de estos en punta porque creo que lo voy a hacer mucho mejor. Y voy a limpiar justo ahí. Y así en húmedo, la verdad que como veis se limpia súper bien. Me voy a hacer la otra. Guapaza. A ver, ya tengo las dos cejas puestas, ¿vale? La movida. Ahora se supone que tenemos que esperar 20 minutos o dos horas en función del tiempo que queremos que nos dure el tinte, ¿vale? Si esperas 20 minutos te va a durar un día más o menos. Si esperas dos horas te puede llegar a durar hasta tres días. Yo voy a esperar unos 20 minutillos, más que nada yo porque estoy dependiendo de la luz y esas cosas para grabar. Pero si me mola probablemente me lo vuelva a hacer mañana o pasado y vea que tal aguanta un poquito más de tiempo, ¿vale? Da mogollón de miedo así visto, o sea, entre que el miedo que estoy quitando yo. Y el miedo que está dando el cacharro este porque ahora se supone pues eso, que tenemos que tirar. Lo estamos dando en un sitio donde hay pelo. Entonces parece como que nos vamos a llevar todo el pelo, pero de verdad yo en la mano me lo he quitado y es que se ha quitado súper fácil. Como veis, pues esto ya ni se mueve ni nada. Ha quedado muy bien. Vamos a esperar a que se seque y ahora lo retiramos, ¿vale? Noto esto completamente seco y no mancha absolutamente nada, ¿vale? Así que yo creo que voy a tirar ya. El momento tirar me está... Dios, de acá para allá o de allá para acá. Guau, no tira nada. O sea, nada de nada de nada. Qué fuerte. No tira nada, ¿eh? Nada de nada. Alá, queda guay, ¿eh? Yo estoy retirando los restos con un gupillón. Me parecía que era como la mejor manera de hacerlo y sale guay, la verdad. O sea, esto ya está, ¿eh? Esto es muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. ¡Yeah! Este salió entero, muy fuerte. Es como un plástico. ¿Veis? Y yo ahora con esto... ¿Veis ahí, por ejemplo, que ha salido un poquito de producto de los restos? Y se queda, vamos, genial. Qué guay. Queda una ceja súper, súper, súper natural. Queda muy, muy bien, la verdad. Vale, como veis, no mancha absolutamente nada. Es una pasada. O sea, no mancha nada. Y os recuerdo que se supone que dura de uno a tres días, ¿vale? Depende del tiempo que dejéis el mondongo puesto. Yo me he dado el medio, os lo recuerdo. Me alegro de no haberme dado el más oscuro porque yo ahora como tengo, no tengo nada de raíz, a lo mejor me hubiera quedado demasiado. A mí ya sabéis que me gusta la ceja potentorra. Entonces yo lo que haría, porque también es verdad que a mí me gusta la ceja hiper pulida, a lo mejor mañana, hoy no creo que haga falta, pero a lo mejor mañana, después de haberme duchado y tal, que se supone que no se quita, os lo recuerdo. Lo que haría sería con un lápiz negro pintarme cuatro pelillos, así en plan en las zonas que más se hubiera podido borrar, por ejemplo aquí en la punta, ¿no? Para alargarla un poco o a lo mejor justo en las calvillas de aquí y dar un fijador y creo que con eso estaría más que de sobra. Hoy no creo que haga falta porque como veis están perfectas. Lo único que tenéis que tener es más cuidado quizás en el momento de aplicar el producto para que quede la ceja perfecta y os queden las dos iguales porque si no es una liada. Pero me ha gustado mucho, la verdad, muy muy guay. La verdad que creo que hay momentos además para los que esto es perfecto. ¿Os imagináis en navidades no tener que haceros las cejas en tres días? Muy muy guay, de verdad. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis cualquier duda preguntadme en los comentarios, pero aún así espero haberlo dejado todo bastante claro. Espero que os haya sido de ayuda. Si ha sido así, compartidlo para que le ayude a más gente, dadme un like para que yo lo sepa, suscribiros al canal, seguidme por redes y creo que no tengo que decir nada más. Nos vemos prontis. De hecho, ¿no me veíais muy rara cuando ha empezado el vídeo que estoy con las cejas sin acero y Dios mío? ¿Lo he explicado bien? Is dyssionas. Dios. ¡Valevon! Jooo.